¡Atención! A ver, venga, levantarme las manos Venga todo el mundo con las manos Arriba, venga las manos, arriba Porque esto se mueve Pues venga, comenzamos así Moquita a poco Suave, suave, suave y lento Con esto que te digo Con esto que te cuento Que te comiste y con este movimiento Que Moquita a poco te lleva desde atrás para adelante Como los de Alicante Y te sube, te sube, te sube, te sube, te sube Y hasta las nubes Y te lleva arribita, arribita hacia las estrellitas Venga, venga, esto se mueve, esto se mueve Esto está guay Pues venga, así Moquita a poco Vamos cogiendo máxima potencia, máxima velocidad y altura Van a llegar a ese momento esperado A ese movimiento deseado A esa vuelta entera, a ese estilo loco Venga, otro poquito más de Chucho Otro poquito más de Beneíto Y hasta aquí ya se siente que sí, que sí Y comienza la cuenta atrás con el 3, 2, 1 Abajo, 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 Peña Y toma, giro, toma, vuelta y toma Beneíto, canchón, toma esos culitos redondos Así, así, así Así se mueve el flip-flip Que te mola, te provoca y te deja los pelos como una loca Toma, que toma Y de claro, voy a dar una pausa, una tregua en el camino para colocarse y recolocarse Pero sin descuidarse Porque cuando menos te lo esperas Toma, que toma Te doy este achuchón, este video, este revolcón que te vuelve loco Te descontrola y te pone patas arriba Y toma, que toma, dale, que dale, dale, que toma Y toma, que dale, a ver, ¿cómo lo llevas, chiquilla? Porque yo te lo estoy dando Tú lo estás cogiendo y te lo estás llevando Y vaya cuerpo y vaya pelo que se te están quedando Mañana la peluquería Que sí, que sí, que te lo digo yo Ese goño no tiene solución A moverse, a moverse, Peña Y llega esto porque sí Esto porque quiero Esto otro por el que me da la gana Y esto para que te acuerdes de pito la semana Toma, que toma, achuchato, achuchato Y esto nos relajamos Que nos queda la del regalín, la del regalote Para tu culín, para tu culote Con el movimiento del parapente Ese movimiento sensual y pícaro que le gusta La rubia, le gusta la morena Y le gusta todas, todita la tenaz Tres, dos, uno, abajo, Peña Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Mantillas de goma ¡Jeroma! Esto se mueve Y llega aprovechando, aprovechando Que digo yo que ya está bien la cosa Mariposa, que esto se va terminando Colorín colorado Esto ya ha finalizado Muchas gracias por vuestra visita Y hasta la próxima, mis valientes Y ya sabéis que todo el que prueba Repite si el cuerpo y el bolsillo Se lo permite Y si todavía no lo ha probado No lo has experimentado Y hasta hace tiempo Ahora es la pasión de sacar Los tickets en taquilla Para otro viajecito emocionante Y divertido aquí en el flip fly Que no te lo digan Que no te lo cuenten Sube, sube, sube Que te llevo Pues venga, venga La salida por el lado contrario Que ha visto entrada Y para la gente que está en la cola Se recuerda que los asientos Son individuales Os pedís que sentadote Os digan los secretarios Porque los asientos Son individuales 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 Son individuales